En nuestra provincia tuvo un dispar acatamiento, por ejemplo en Aguilares nos comentaba Marcelo Villafañez, el acatamiento era parcial, en realidad trabajando muy bien aparentemente esa industria, no así en Concepción y también en el ingenio Marapa que también estaba trabajando con acatamiento dispar, en realidad el paro era altísimo en estas industrias. Recordemos que la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar lleva adelante un paro de actividades por 48 horas desde la cero de hoy. A partir de las cero horas estamos llevando adelante una medida de fuerza anunciada por nuestra Federación, la FOTIA, por 48 horas. ¿Qué dicen los obreros ante esta situación teniendo en cuenta que hace poquito arrancó la zafra? Sí, bueno, están acompañando la medida porque no están conformes con la proposición de la parte de los industriales de querer dar un 30% no remunerativo de aumento salarial. No estamos de acuerdo con ese porcentaje y tenemos la expectativa de seguir negociando para llegar a un porcentaje que nos llegue a conformar a los afiliados a quienes representamos. El porcentaje de aumento que solicitamos es un 40%, un aumento similar a lo que se dio el año pasado. Nadie le gusta tomar medidas, pero bueno, estamos reclamando algo que creemos que es justo, y vamos a seguir acatando la medida de nuestra Federación a la espera de que se pueda llegar a una negociación y llegar a un buen resultado.